Mi nombre es Julio Montes, yo trabajo para Intel en el proyecto de Kata Containers. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de lo que es el open source, la colaboración entre empresas. El enfoque que le quiero dar a esta plática es más práctico, no tanto venir a tirarse un choro aquí y decirles que es muy padre, bla, bla. No, sino lo que quiero es que, perdón, bueno, ustedes si tienen alguna idea, algún proyecto o ya tienen algún proyecto ya funcionando y quieren que las empresas colaboren en su proyecto, esta plática les puede servir para saber cómo enganchar a las empresas, cómo que las empresas se interesen por su proyecto, porque a final de cuentas son las empresas las que, digo, queriendo no, son las empresas las que les van a ayudar con hardware, con recursos de cloud, con equipo, ¿no?, a final de cuentas. Bueno, antes que nada, un pequeño disclaimer, todas las opiniones aquí expresadas son mías y pues no necesariamente representan los intereses de la compañía para la que trabajo o organización. Bueno, acerca de mí, un poquito nada más. Bueno, de 2009 a 2013 fui estudiante de la Universidad de Guadalajara, en Cusey. Mis proyectos de OpenSource, los que desarrollé mientras fui estudiante, bueno, es Goobian Linux, es una distribución basada en Pupi Linux y en Debian. Después de ahí, entré a una empresa de desarrollo de videojuegos, GameLoft, 2013, 2014, ahí prácticamente no contribuí nada al OpenSource. Y ahora en Intel, que ahora entré en 2014 y ahí sigo en Intel. Ahí formé parte del equipo de Clear Linux. Es básicamente una distribución orientada a cloud. Bueno, en el proyecto de Clear Linux, participé en el subproyecto o herramienta de ClearStack, que es para deployar OpenStack sobre Clear Linux, en nodos de Clear Linux, básicamente es eso. Después hice MicroConfig Drive, que básicamente es una herramienta para setear una máquina virtual en tiempo de boot time. Es como el Cloud Init. Digo, si algunos están relacionados con todo este rollo de cloud, de OpenStack, es básicamente una herramienta para inicializar en boot time. Después estuve en el proyecto de Clear Containers, que son básicamente containers como los de Docker, pero la gran diferencia es que básicamente es una máquina virtual y esta máquina virtual, dentro de la máquina virtual van a correr los containers. Es básicamente agregar una capa extra de isolación por medio de hardware para que sean un poquito más seguros los containers. Y después, básicamente se tomó el mismo código, porque bueno, cuando estábamos en Clear Containers decíamos, bueno, pues es un proyecto de OpenSource, pero nos encontramos con el problema de decir, ¿por qué las empresas, por qué nadie quiere contribuir? ¿Por qué? ¿Qué nos hace falta para que las empresas se interesen por nuestro proyecto? ¿Qué nos hace falta para enganchar más empresas, para enganchar gente, para construir una comunidad? Porque al final de cuentas es lo más importante en el OpenSource, construir una comunidad y que sea una comunidad sana. Bueno, básicamente nos movimos de Clear Containers a Kata Containers. Y bueno, ya Kata Containers ya es un proyecto que ya lleva algo de tiempo, pero ya es un proyecto que ya es soportado por muchas empresas. Ya muchas empresas contribuyen y igual hay una comunidad alrededor del proyecto de Kata Containers. Este es un pequeño screenshot del repositorio. Igual y si están interesados en el proyecto, pues ahí viene la URL de Kata Containers.io. Bueno, como les dije, lo que quiero es que esto sea desde un enfoque más práctico que les pueda servir a ustedes si ya ustedes ya tienen algún proyecto o tienen idea de empezar un proyecto, cómo enganchar a las empresas, cómo construir una comunidad. Bueno, todo empieza, van a empezar su proyecto. Lo más importante aquí es definir los objetivos y el alcance de su proyecto. ¿Por qué? Porque las empresas, lo primero que les van a preguntar es, bueno, ¿y qué hace? ¿Cuál es el alcance? ¿Por qué debo estar interesado? Entonces, eso es muy importante. Cuando inician su proyecto de OpenSource, definir cuáles son los objetivos y cuál va a ser el alcance de su proyecto. Bueno, después, codearlo, claro. La licencia. La licencia es lo más importante. Lo crean o no, muchas empresas no van a contribuir en su proyecto de OpenSource si no tienen la licencia correcta. Más adelante daré unos ejemplitos con los problemas que más o menos nos topamos y vimos en ese aspecto de la licencia. Y ya, pues, hacer el release, ¿verdad? Y ya lo que seguiría sería construir una comunidad que quiera contribuir en su proyecto. Bueno, la comunidad. ¿Quién es la comunidad, no? La comunidad son estudiantes. No sé, ¿cuántos estudiantes tenemos? Maestros, gente que simplemente lo hace por hobby, por un pasatiempo. Universidades. Y las compañías, ¿no? Que al final de cuentas es el objetivo de esta plática, ¿no? Construir la comunidad alrededor de todas estas entidades. Y en esa plática nos vamos a enfocar más en las compañías. ¿Por qué las compañías? Porque las compañías, a final de cuentas, son los que les van a aportar recursos. Los recursos, pues, pueden ser hardware, pueden ser licencias de software, pueden ser recursos humanos o cloud. En el caso de Kata Containers, a nosotros nos apoyan mucho las empresas. Por ejemplo, por decir, Azure, que desde ese no Microsoft, nos da recursos de cloud, donde nosotros podemos correr nuestras instancias de CI. A final de cuentas, el proyecto de Kata Containers no pone ni un solo peso como tal, sino más bien las compañías que están alrededor nos ayudan con ese tipo de recursos. O sea, con gente o con recursos en la nube. Bueno, ya tienes tu proyecto, ¿no? Ya está tu proyecto, ya está listo. Ahora, la pregunta más importante en este punto es, ¿lo vas a mantener tú o necesitas ayuda para mantenerlo, no? Bueno, si la respuesta es sí, ese es mi proyecto, aquí lo más importante es, ese es tu proyecto. Entonces, como tal, tú lo vas a mantener y, por lo tanto, debes de elegir una licencia que te pueda ayudar a ti en el futuro. Yo la licencia que recomiendo, si este es tu proyecto, si este es tu producto, es la licencia GPL o LGPL. Porque a final de cuentas, todos los cambios que hagan las empresas o las entidades externas a tu código, te los deben de dar de vuelta. O sea, si hacen fixes, si incluyen nuevas features, todos esos cambios, en teoría, te los deben de dar de vuelta a tu proyecto. Entonces, como ese es tu proyecto, debes de encontrar la manera de hacer dinero, ¿verdad? Porque, pues, ¿de qué te sirve haber gastado años en tu proyecto desarrollándolo si a final de cuentas no vas a hacer dinero? Porque a final de cuentas, debes de tener algún ingreso, ¿no? De algún lado. Lo que puedes hacer aquí es vender soporte, como algunas compañías lo hacen. Es decir, bueno, el software es libre, pero a final de cuentas, yo te puedo ayudar a setearlo, a deployarlo o, no sé, diferentes cosas. Tener diferentes ediciones de tu proyecto, la Community Edition o la Enterprise Edition, como lo tiene Docker, ¿no? Docker tiene una versión para la comunidad y Docker tiene una versión Enterprise. La versión Enterprise es la que es como de paga o la de soporte. Vender algo indirectamente. Muchas compañías lo hacen, ¿no? Por ejemplo, es el producto open source, pero si quieres que tenga tal funcionalidad o si quieres otra cosa, pues tienes que comprar, no sé, hardware. Digo, en este caso no creo que aplique, ¿verdad? O donaciones también puede funcionar, ¿no? A final de cuentas, digo, donaciones es peor, cero pesos a tener cinco centavos, ¿no? Como decía Federico en la mañana. Y, pues bueno, la comunidad, construir una comunidad. Aquí nos regresamos a la parte de la licencia, que era lo que les decía. Muchas empresas no van a querer colaborar con ustedes por el tema de la licencia. ¿Por qué? Lo crean o no, y ese fue un punto con el que nos topamos, es decir, bueno, ¿por qué tal empresa, bueno, sin dar nombres, ¿por qué tal empresa, por qué tal compañía no quiere colaborar con nosotros, no? Por el tema de la licencia. Porque, lo crean o no, hay empresas que dicen, no, pues si es GPL, pues, sabes que no podemos colaborar contigo porque la compañía tiene problemas legales con tal licencia, bla, 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 bla. Entonces, aquí llegamos al punto en el que las compañías no van a querer contribuir con ustedes. Una, por el problema de la licencia y la segunda es que no pueden tomar decisiones, ¿no? Porque a final de cuentas, este es su proyecto, ustedes lo están manteniendo y ustedes tienen el control total sobre las decisiones de este proyecto. Entonces, es como decir, supongamos la competencia de Docker, ¿no? No sé, compañía X, no va a querer contribuir con Docker porque Docker tiene el control, toma las decisiones, no puede influir, no puede mover Docker a su negocio. Es un ejemplo, por así decirlo. Y ahora, regresamos a la parte de mantenerlo, ¿no? No, sí lo quiero mantener, pero necesito ayuda, necesito construir una comunidad, necesito que me ayuden con recursos, necesito que me ayuden con hardware, con licencias. Entonces, aquí es la parte importante, ¿no? Como habíamos acordado de la licencia. Debes de ser una licencia que le convenga tanto a ti como a las empresas que quieren contribuir contigo. Porque nos hemos topado con el caso de, lo crean o no, empresas en China que tienen parches, tienen fixes, hacen nuevas, agregan nuevas features, pero no mandan los parches off stream porque simplemente dicen, no tenemos tiempo. Es tan crítico nuestra infraestructura de cloud que no queremos poner gente a trabajar en lidiar con el pull request, lidiar con el cost review, porque no tenemos tiempo. Entonces, aquí el tipo de licencia, por ejemplo, Apache, VSD, permiten que las compañías hagan el cambio, modifiquen el código que es de ustedes y conserven los cambios. ¿Para qué? Pues para que cuando haya chance, pues mantenga los cambios como compañía y después los muestro, ¿no? Después hago el pull request para que se emergíen off stream. Y pues bueno, la comunidad, ¿qué es lo que les va a ofrecer? Les va a ofrecer mantenimiento, les va a ofrecer soporte, pero el punto aquí importante es que quien sea va a poder contribuir en su proyecto, incluso sus competidores. Sí, o si es que los tienen. Pero aquí algo bien importante, los competidores solamente van a querer contribuir cuando esto se haga open governance. No sé si han escuchado el término open governance de algún proyecto. Bueno, básicamente open governance es decir, ok, este era mi proyecto, yo lo desarrollé, yo estuve desde el inicio hasta el final, pero ahora ya no va a ser mi proyecto, porque a final de cuentas las empresas lo que quieran es eso, ¿no? Poder tomar decisiones en el proyecto, poder decir, bueno, a mí me conviene moverlo hacia tal negocio, moverlo hacia tal lado para poder que me convenga también a mí. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el open governance. El open governance es una, básicamente es una instancia neutral que no se hace para el lado de ninguna compañía, es una instancia que va a estar, se podría decir, mediando entre las diferentes compañías para que, digo, ninguna compañía quiera jalar el proyecto hacia su lado para que el proyecto se vea por el bien de la comunidad, no por el bien de la empresa. Sí, sí, sí me explico en ese aspecto, ¿no? Bueno, puede, en este caso, esta instancia neutral son fundaciones. Un ejemplo de dos fundaciones es la OpenStack Foundation, creo que la han escuchado, y la Linux Foundation, que a final de cuentas son fundaciones que van a, van a ser los mediadores en su proyecto, ¿no? Van a ser los que van a, no tomar el control, pero sí van a, van a encargarse de mediar. Se van a encargar de ver por los intereses de la comunidad, como ya lo mencioné, no por los intereses de una compañía en específico. En la, en las fundaciones, bueno, en el caso, por ejemplo, les voy a poner el caso de Kata Containers, cada semana se hace una, una junta de arquitectura, donde hay un comité de arquitectura. Este comité de arquitectura, es gente de diferentes compañías, que se encargan, de, de, de tomar las decisiones, de a dónde va el proyecto. Y la, la fundación se encarga de decir, bueno, si puedes llevarlo hacia allá, no puedes llevarlo hacia allá. Se encarga de mediar, ¿no? Para, para no beneficiar, a una compañía, y no perjudicar a la otra. En el, en el, en el, en el comité de arquitectura, quien sea, puede ser parte de este comité de arquitectura, ¿no? Cada cierto tiempo, se realizan elecciones, elecciones, perdón. Cada, no recuerdo, creo que es cada año, se hace, se, se dice, ¿saben qué? Hay tantas sillas, o no sé si se le dice sillas, para que las personas puedan, de diferentes compañías puedan decir, bueno, yo quiero, yo quiero ser parte del comité, ¿no? Quiero formar parte de, de la toma de decisiones. En las elecciones, bueno, solamente los contribuidores pueden votar. O sea, si ustedes hicieron un commit, a, a ese repositorio, en los últimos tres meses, entonces, ustedes pueden decir, ah, ¿sabes qué? Voto por esta persona, es por orden, O sea, si son, si nomás hay tres sillas, y son cuatro personas, pues, primero, quiero que quede esta persona, segunda, este, y tercero, otro, y ya, el cuarto no, no entraría. Bueno, y, ¿por qué, por qué, bueno, en la toma de decisiones, ¿qué es lo que también les ayuda, la parte del Open Governance, de las instancias neutrales, o de las fundaciones, en definir el código de conducta? Esto es algo que, creo que, en, 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 prácticas anteriores, ya, ya se les había comentado, ¿no? El código de conducta es, es muy importante definir esto, porque esto define, el comportamiento que van a tener las empresas, en su proyecto, ¿no? O sea, qué, qué sí se puede y qué no se puede hacer, qué sí se puede y no puede decir, lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Y, bueno, ya como, como les comentaba, las juntas semanales, para tomar la decisión, ¿no? Qué, qué es importante, qué no es importante, pero es, es importante recarcar en este punto, que, cuando ustedes alcanzan el, el punto del Open Governance, ya las empresas, ya están contribuyendo con ustedes, ya están aportando recursos, y este, y el proyecto ya deja de ser de ustedes, para ser parte de la comunidad. Las empresas no van a querer contribuir con ustedes, si el proyecto no es Open Governance. Y, bueno, este es un ejemplo de, de más o menos, lo que tenemos, en Cata, digo, sé que la mayoría es de Intel, pero hay diferentes compañías que se han, que han estado ahí, eh, eh, contribuyendo, eh, un poquito, eh, perdón, sí, sí, era lo que les comentaba, ¿no? Que no por el hecho de ser un proyecto de Intel, no significa que, y significa que otras empresas no puedan contribuir, por ejemplo, en este caso tenemos el caso de ARM, de IBM, y creo que, bueno, estaba, bueno, sí, creo que IBM y ARM, son las que más, estuvieron ahí contribuyendo, eh, y aportando, al final de cuentas, son recursos, ¿no? porque aportan recursos humanos, y eso es todo por mi parte, muchas gracias.